Buenos días niños, iniciamos una nueva semana de aprendizaje. Esta semana vamos a estudiar un tema que es continuación de lo que hemos venido estudiando. ¿Se acuerdan ustedes que hemos venido estudiando los adjetivos? Los adjetivos van de la mano con el sustantivo. Recuerden que hablamos de que existen varias clases de adjetivos y estudiamos los calificativos, que son los adjetivos que dan características al sustantivo. Muy bien, hoy vamos a estudiar los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos me van a indicar la distancia en la cual se encuentra el sustantivo. Muy bien, la distancia tiene que ver con la lejanía o la cercanía. Por ejemplo, si el objeto o el sustantivo del que yo estoy hablando está cerca y yo lo puedo tocar, entonces uso estas palabras, esta, este, estas y estos. Por ejemplo, yo puedo decir, este almohadón, porque yo lo estoy tocando, está muy cerca mío. Si estoy hablando en plural, puedo decir, estos zapatos. Muy bien, entonces los adjetivos demostrativos que demuestran cercanía del sustantivo son estos cuatro. Muy bien, hay sustantivos que se encuentran medianamente cerca, pero yo no los puedo tocar. Esos sustantivos que están medianamente cerca, yo voy a usar adjetivos para demostrar en qué posición se encuentran. Por ejemplo, ese teléfono. Ven que yo no lo estoy tocando, pero está muy cerca. Ese teléfono, esa lámpara, Esos adornos que están allá, yo los puedo ver, pero no los puedo tocar. Esos muñequitos que están en el otro lado de la sala, ven, están medianamente cerca. Los puedo señalar a esos sustantivos. Para señalar a esos sustantivos, uso estos adjetivos, esa, ese, esos, esas y esos. Muy bien, pero también hay sustantivos que no necesariamente yo puedo señalar. O que yo puedo señalar, pero están muy lejos. Por ejemplo, yo puedo decir, Aquella montaña que se ve en el frente de tu casa es la cordillera de Talamanca. Por ejemplo, ven, yo puedo señalarla, pero está muy lejos. Aquel carro que acaba de pasar me parece que era conocido. ¿Por qué? Porque ya está más lejos. Aquellos niños que jugaban en los recreos, la escuela los está extrañando. Aquellas conversadas que nos dábamos, ven, son cosas que están lejos. No los puedo señalar como los que están medianamente cerca o los que están totalmente cerca. Entonces vamos a repasar. Los adjetivos demostrativos me indican la posición, la posición en la cual se encuentra el sustantivo. Están los que están cerca, usamos estas palabras. Los que están medianamente cerca, usamos estos adjetivos demostrativos. Y los que están lejos, entonces usamos estos otros adjetivos demostrativos. ¿Sabes qué? Me encantaría que se hicieran estos cartelitos. Un abrazo, amores, y que pasen una feliz semana. Chao.